Con el 99% de la ciudad bajo el poder de los rusos, el último bastión fortificado, la Ciudadela, ha sido tomado tras intensos bombardeos y una feroz lucha. Mientras los tanques rusos acechan las calles y los cohetes surcan el cielo, la necesidad de recursos y armamento se vuelve cada vez más apremiante para los ucranianos. En este desolador escenario, el comandante de la 24ª Brigada de Infantería Motorizada, relata una realidad angustiante e innegable. El fuego y los ataques no cesan, cada rincón de la ciudad es objetivo de intensos bombardeos. Las operaciones ucranianas en Bakhmut continúan en marcha y recientemente reconquistaron la Colina 109, la cual se encuentra justo al lado de la carretera O-0506 que conecta Bakhmut con Kromove y este a su vez con Chasivyar, el centro logístico más próximo a la ciudad fortaleza. Esta carretera apodada como el camino de la muerte o el camino de la vida, desde donde se vea, ha sido uno de los escenarios en los que los rusos han destruido el mayor número de vehículos y caravanas que se dirigen a Bakhmut. La misma situación sucede con la carretera T-0504 que conecta con Konstantinivka. Por esto, los movimientos ucranianos se han concentrado en ensanchar el boquete que lleva la ciudad, precisamente para tener más control sobre los únicos dos caminos que por allí transitan, es decir, buscan asegurar sus líneas de suministros. Junto a la carretera O-0506, encontramos la Colina 109, llamada así porque tiene una altura de 109 metros. Al ser una posición privilegiada en la zona, ha sido de interés de ambos bandos y en este caso para los ucranianos que la asaltaron recientemente. Entre el 10 y 13 de mayo, el asalto fue encabezado por la trigésima brigada mecanizada, la cual sirvió de punta de lanza, allanando el camino para que el tercer batallón de la nonagésima segunda brigada mecanizada, así como elementos de la septuagésima primera brigada de cazadores avanzara, intentando formar un cerco alrededor de la ducentésima brigada de fusileros rusa. No obstante, para evitar verse superados por la superioridad numérica ucraniana y ser cercados, la ducentésima de fusileros decidió retirarse de la colina y estabilizar el frente por detrás de ella, en el embalse. Eso en el norte del boquete, pero por el sur, la tercera brigada de asalto a Sob, ha presionado en dirección del canal Siberskidonex, mientras presiona desde la carretera T0504 en dirección al sureste. La defensa de este sector está a cargo de la cuarta y la septuagésima segunda brigada de infantería motorizadas. En el caso de la cuarta motorizada, ha sido una de las unidades que más ha destacado en la batalla, y ha aguantado varias oleadas ucranianas que han intentado romper el frente. En tanto, a la septuagésima segunda motorizada, esta fue la brigada que Prigoshi, hace algunos días, dijo que había huido del campo de batalla. No obstante, allí sigue. Realmente los rusos han optado por una retirada escalonada en los sectores donde los ucranianos pretenden abrumarlos. La idea es precisamente no verse atraídos y evitar ser flanqueados. Quizás podamos ver que los rusos reestructuren su frente al retroceder de la línea de contacto. Y hablando de Prigoshi, hace no muchos días también apareció en un nuevo video resaltando la difícil situación del frente en Bakhmut. Habló sobre los movimientos que Ucrania está llevando a cabo y las posibles posiciones defensivas que tomarían las fuerzas rusas en caso de un colapso operativo. Este anuncio se suma a los ya hechos sobre la situación en la ciudad, que van desde el 23 de febrero, cuando afirmó que las fuerzas rusas en Bakhmut se quedarían sin municiones o bien que se retirarían el 10 de mayo de la ciudad. Ya pasó el 10 de mayo y la PMS Wagner no se retiró. Íbamos casi cuatro meses desde su primer anuncio de que no tenía municiones y a día de hoy Bakhmut no es más que un amasijo de ruinas a causa de aproximadamente 20 mil proyectiles rusos disparados por día, según las mismas fuentes ucranianas. Como hemos mencionado en varios de nuestros videos, esto parece no ser más que material para que el enemigo se vea obligado a actuar contra su voluntad. Hace meses que Ucrania viene anunciando su ofensiva, pero para cómo van las cosas no ha sido posible lanzarla a causa de que no se han completado los envíos de las armas ofensivas occidentales necesarias para una ofensiva con efectos estratégicos. Y por lo visto, los rusos son conscientes de que los ucranianos no lanzarían su ofensiva hasta tener el equipo suficiente, tal como tanques, en gran cantidad, así como armas antiaéreas suficientes para ofrecer apoyo a sus tropas. De ser diferente, Zelensky quizás no estaría en una gira internacional que tiene un solo objetivo, mendigar recursos para sostener al estado ucraniano y por ende a sus fuerzas militares. Como sabemos, instituciones como el CSIS o Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, citando al New York Times, expuso que las existencias de misiles para los sistemas de defensas aérea S-300 y VOC de la era soviética, que constituyen el 89% de la protección de Ucrania contra la mayoría de aviones de combate, y algunos bombarderos se agotaron por completo para mayo o mediados de abril. Además, el CSIS plantea que 2.500 Stingers fueron enviados a Ucrania, y de acuerdo con los documentos del Estado Mayor Conjunto, solo quedan unos 190. La superioridad aérea juega un papel crucial en el éxito de cualquier ofensiva a gran escala por varias razones. Entre ellas, es esencial contar con apoyo aéreo cercano para proteger a las tropas en tierra y neutralizar las posiciones enemigas. Los aviones de combate pueden proporcionar cobertura y realizar ataques precisos contra objetivos, como unidades de artillería en la profundidad enemiga o en apoyo directo a las fuerzas terrestres, lo que aumenta su eficacia y seguridad. Mientras que los MANPATS y sistemas antiaéreos portátiles pueden destruir cualquier aeronave enemiga que ose acercarse. De hecho, esto se ha notado con los recientes bombardeos por toda Ucrania. Como en Hednitsky y Ternopil, ambos sitios están al oeste de Ucrania, en una de las principales rutas de suministros occidentales, conectando por ejemplo con Leópolis. Para que estos objetivos fueran afectados, los drones y misiles rusos atravesaron toda Ucrania, sin verse dificultados por las defensas antiaéreas ucranianas. Eso en un campo más amplio, pues en un panorama táctico, es decir, en el campo de batalla, a pesar de que los ucranianos alejaron físicamente a las tropas rusas de las carreteras O-506 y T-0504, la artillería rusa continúa destruyendo a los convoyes que por allí pasan. Recordemos, la artillería opera hasta una distancia de 30 kilómetros. Ante los pronunciamientos de Prigoshin acerca de las casas de municiones y personal, así como la posibilidad de un colapso en el frente, enfocándolo como una vulnerabilidad evidente, los medios y la propaganda de la OTAN se vieron motivados a promover un ataque antes de tiempo. De no tomarse una acción quedaría expuesta a la debilidad de Ucrania. Los anuncios de Prigoshin que cuentan una supuesta realidad pueden perjudicar al estado ruso y sus fuerzas armadas y además ayudar al enemigo. El resultado, coloquialmente hablando, sería un proceso judicial predeciblemente negativo para él. El proceso se llevaría a cabo por violaciones a las leyes nacionales relacionadas con la seguridad nacional. Y los cargos podrían incluir traición, las consecuencias podrían ser graves, incluyendo largas penas de prisión, multas significativas y la posibilidad de enfrentar la pena capital. Y ya que Prigoshin sigue allí, todo no parece más que material para el enemigo. Pero volviendo al campo de batalla, como se dijo, los ucranianos alejaron físicamente a las tropas rusas de las dos únicas carreteras que entran y salen de Bakhmut. Aunque eso no ha impedido que los rusos no tengan control de fuego sobre las carreteras, sí puede permitir que más tropas entren o salgan de Bakhmut. El hecho de que se estén concentrando en el centro del eje de Bakhmut y no en todos sus flancos de una forma bastante fuerte, sustenta hasta el momento la hipótesis de que Ucrania busca asegurar sus líneas de suministros. No obstante, algunos aseguran que esta operación busca acercar a los rusos, tal como si se tratase de la operación Urano, la cual llevó al cerco físico del sexto ejército alemán en Stalingrado por parte del ejército rojo. Hasta el momento, esta última hipótesis no tiene el sustento suficiente, especialmente porque para Stalingrado los soviéticos cercaron a una fuerza alemana que había alcanzado ya su punto culminante hace meses y no podía llevar a cabo operaciones exitosas. El punto culminante se refiere al momento en el que la fuerza no es la suficiente para cumplir sus objetivos. Eso sin contar que el sexto ejército alemán estaba a miles de kilómetros de sus centros industriales principales en Alemania y sus territorios ocupados. En estos momentos estamos hablando de una fuerza suministrada desde no muy lejos del frente y la cual, a pesar de que ha enfrentado problemas, parece mantener sus operaciones logísticas fuertes. El mayor ejemplo de esto es el número ya citado de proyectiles lanzados por los rusos sobre Bakhmut, el cual es de 20.000 por día. Eso es entre 3.000 y 5.000 proyectiles más de los que produce Estados Unidos en un mes. Al ser la artillería aquella rama que consume más recursos, resulta poco probable que los rusos estén enfrentando un caos logístico. A todo esto hay que sumar que los ucranianos no han avanzado hasta el momento en la profundidad del frente enemigo y sus defensas preparadas, tal y como muestran los mapas cuyas líneas rojas demarcan estas defensas. Y a esto hay que agregar que Ucrania necesita interrumpir las comunicaciones rusas internas y externas para evitar que coordinen la defensa o una ruptura de un posible cerco. Esto puede lograrse mediante la destrucción o el bloqueo de líneas de comunicación o realizando operaciones de guerra electrónica. Para lograrlo, los ucranianos tienen que afectar los puntos de esfuerzo operacional con poder aéreo y artillero. En una batalla, los puntos de esfuerzo son áreas o sectores específicos en los que se concentra la fuerza y el enfoque principal de una operación militar. Estos puntos, en este caso, representan los objetivos tácticos claves que se deben alcanzar para lograr el éxito en la batalla a nivel operacional. Al identificar y priorizar los puntos de esfuerzo operacional, se busca debilitar y desestabilizar la posición o estructura del enemigo, facilitando el avance propio y logrando una ventaja táctica. Pero, en el caso ruso, tenemos varios puntos de esfuerzo operacional, entre ellos Soledad y Klitschivka. Soledad se convierte en un punto de esfuerzo operacional clave para las fuerzas rusas en Bakhmut debido a su posición táctica y valor logístico. Con Soledad, las fuerzas rusas obtienen control sobre las vías de acceso a Bakhmut hacia el noroeste, interrumpen las líneas de suministro enemigas y establecen una base de operaciones cercanas, y por esto es que fue desde el eje de Soledad que se vio el mayor avance ruso sobre Bakhmut. Lo mismo sucede con Klitschivka al sur, aunque en menor medida, y que en conjunto a Soledad brinda ventajas tácticas significativas a los rusos, puesto que les permite ejercer presión sobre las fuerzas ucranianas en la ciudad. Además, mantener a las fuerzas enemigas bajo cerco operativo en Bakhmut, les permite limitar las opciones operativas del enemigo y mantener una presencia constante en la zona, aumentando así sus posibilidades de éxito. En este sentido, si los ucranianos tienen la fuerza suficiente para retomar estas posiciones, principalmente Soledad, sí representaría verdaderas preocupaciones para los rusos. La cuestión es que logren mantener el momentum o ímpetu para avanzar en una fuerza militar muy bien suministrada, la cual podría tener éxito en caso de que utilicen todas sus reservas tanto en armamento como de personal. La pregunta que se plantea aquí es si Ucrania comprometido planea comprometer sus reservas estratégicas en Bakhmut. En todo ejército, las reservas estratégicas se utilizan con el propósito de infligir un golpe estratégico al enemigo, es decir, debilitar sus capacidades para sostener la guerra y alterar el recurso de los acontecimientos. Si Ucrania decidiera emplear estas reservas en lugares como Bakhmut, donde encontramos mercenarios cuyas bajas tienen un costo político menor a las del ejército regular y que además es considerada simbólica por los diferentes medios, implicaría que Ucrania carece de los medios necesarios para alterar el desarrollo de la guerra a nivel estratégico militar y que busque una victoria mediática para contentar a sus patrocinadores. A lo largo de la batalla de Bakhmut se ha evidenciado como los medios buscan minimizar su importancia, sin embargo se ha evidenciado que Bakhmut no es simplemente una ciudad simbólica, sino más bien una fortaleza que desempeña un papel crucial como punto focal entre Donex, Lugansk, Kramatorsk, Sloviansk y Severodonex e incluso Harkov. La ciudad se encuentra en la parte norte de la región de Donex y cuenta con un entramado de sistemas y carreteras interconectadas que ambas partes buscan asegurar y defender. Controlar Bakhmut y sus alrededores permite que los defensores o los atacantes se anclen de su alrededor y de esta forma hablamos de un trampolín hacia el control o acceso al norte de Donex y con ello todo el Donbass y el principal sector minero de toda Ucrania. Pero los rusos más allá de ver a la ciudad como un pivote, que efectivamente lo es, la utilizaron como un medio para atraer a los ucranianos a una batalla de desgaste, donde los rusos tienen la ventaja al tener superioridad en medios, principalmente artilleros. De allí que al hablar de bajas ucranianas estas han sido tan altas que publicaciones como el Kiep independiente han dicho de la mano de los propios soldados de infantería ucranianos en el frente que batallones mal entrenados y sin preparación fueron arrojados a la picadora de carne de primera línea para sobrevivir lo mejor que pudieran con el poco apoyo de vehículos blindados, morteros, artillería, drones e información táctica. Los rusos buscaron un objetivo en todo el frente que fuera difícil de abandonar por parte de Ucrania y Bakhmut resultó perfecta para ello, debido a su excelente conexión con otras ciudades y su papel central en la principal actual línea defensiva. Bakhmut ha sido tan importante que Ucrania ha desplegado allí a la mayoría de sus tropas extranjeras y unidades de élite de su ejército, como la tercera brigada de asalto Azov. Durante meses se ha estado informando sobre esta situación en Guerra Total, aunque lamentablemente nuestros videos fueron eliminados, sin embargo pueden verificar esta información en nuestra revista digital laguerratotal.com. Ya para finalizar y hablar de un panorama centrado en la ciudad misma y no sus flancos, el 99% de Bakhmut está bajo el poder de las tropas rusas. No hace muchos días entraron en la Ciudadela, el bastión más fortificado de todo Bakhmut, y a día de hoy según algunas fuentes ya ha caído. Ahora se dirigen hacia Domino, el último bastión ucraniano en la ciudad. También continuaron su ofensiva en dirección a la carretera O-0506, y ya la controlan, y pueden así cortar la comunicación con Kromove y Chasinyar. También siguen cruzando la avenida Tchaikovskoho, en dirección sur-norte, justo por detrás de Domino, para acercarla u atacar a las tropas ucranianas en retirada por campo abierto. Si logran controlar totalmente esta carretera, pueden cortar la comunicación ucraniana con Ivanivske y Konstantinivka de forma física. La lucha ha sido brutal, y el contraataque no ha solucionado nada. Por ejemplo, un miembro de un pelotón que rotaba desde Bakhmut, dijo, es demasiado pronto para hablar de éxitos en la ciudad misma. Él es uno de los 16 soldados que esperaban un transporte militar en Chasinyar después de un servicio de un mes en la ciudad. Necesitamos más javelins, dijo, refiriéndose a los misiles fabricados en Estados Unidos y suministrados a Ucrania. Los tanques rusos nos están dando pesadillas. Incluso Chasinyar, a unos 9 kilómetros al oeste de Bakhmut, está también bajo ataque. Ahora es la siguiente línea de defensa para Ucrania si los rusos toman Bakhmut.